Música Yo le canto a mi pueblo y a su pecado, a su cielo de eterna primavera, a su amigo que canta dulcemente cuando pasa besando la vida. Yo le canto a su sol resplandeciente que ilumina sus vértiles malviñas y al calor un caromán que se siente en sus calles hermosas y sencillas. Yo le canto a mi pueblo porque mi alma ha sabido encontrar en él abrigo, comprensión y ternura, dicha y calma, y la mano sincera de un amigo. Yo le canto a sus noches siempre bellas, siempre llenas de amor y fantasías. Le canto a su luna y sus estrellas que me inspiran en mis tiernas enormes. Yo te canto a mi pueblo con cariño, con el mismo cariño que me has dado. Yo le canto a mi pueblo con cariño, con el mismo cariño que me ha dado. Porque el niño de ayer aún va conmigo, conservando su esencia siempre pura, derramando a lo largo del camino su equipaje de luz y de eterno mar. Yo te canto, mi lindo salvatierra, porque guarda mis cosas más queridas, mis ensueños, mis versos, mis quimeras, bella tierra de amor, paz y alegría. Yo le canto a mi pueblo que me ha dado la vida y con ella el secreto de saber compartirla. Una dama de encanto de un corazón de artista para darle mi canto, mi canto, mi vida. Yo le canto a mi pueblo que me ha dado la vida y con ella el secreto de la vida y con ella el secreto de la vida y con ella el secreto de la vida.